con Colo Colo luego el gol de Gil, porque lo reconoce Quintero, nos quitaron la pelota, es él, comenzamos a correr detrás de la pelota, fue una cuestión planificada, este retroceso de Colo Colo, este repliegue, luego el dos cero, se dio por los fantasmas del pasado, se dio porque la católica comenzó a presionar más alto, ¿Cuál es el balance que se hace en Colo Colo hecho? Sí, me pasa que que siento que los técnicos tienen la lectura del partido y la lectura de los momentos del partido, y creo que ahí sacó una ventaja Poyet, en el momento que convierte el gol, él él hace, él toma riesgo y asume tres modificaciones, me pediste por Colo Colo, pero creo que es parte del análisis poder conversar esto, principalmente por cosas que escuchamos antes de este mismo programa de Poyet, cuando él decía, me gusta generar supremacía en ciertos sectores del terreno de juego, él realizó tres modificaciones y cargó la cancha, y el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, había realizado modificaciones también, ya habló el Nico, lo que generó la salida de Alarcón, porque Alarcón además se cruzaba en la cancha con Luciano Agüet, y Luciano Agüet no había brillado, no había brillado en lo absoluto, y cuando ingresa el Colorado Hill, que parte muy bien en el terreno de juego, que anota un golazo, sí se notó una diferencia, que además a mí me llamó la atención, primero no tenían el fiato con César Fuentes, muy pocos entrenamientos juntos, segundo, si vemos al Colo Hill, él se ha caracterizado, de partida de zurdo, por jugar más por el perfil izquierdo que por el perfil derecho, y lo que vimos ayer, fue que se cargó el colo por el por la derecha, y por la izquierda César Fuentes, y ahí perdió esa zona Colo Colo, y la lectura que hizo Católica fue cargar la mano hacia el lado donde estaba Jason Rojas, hacia el lado donde se perfiló justamente el Colo Hill, teniendo un Leibach que conducía desde atrás, una de las jugadas ofensivas, nace justamente desde ahí, cargó mucho a Marcelino Núñez también, un poquito más a ese perfil, se juntaba Valencia y se juntaba Huet, esa supremacía que nos decía Poyet antes, que le gustaba tener más jugadores en el terreno de juego, ganar sectores de la cancha, lo fue logrando por ahí, y sacó muy buenos centros que dejó muy mal perfilado a Colo Colo, fueron tres jugadores distintos los que no llegaron a las jugadas, en una es Gabriel Suazo, en otra es César Fuentes, el que no llega, y en la otra es Gabriel Costa, no fue siempre el mismo marcador, porque hubo unas que nacieron de pelota detenida, otras que nacieron de jugada, pero me parece que cómo cargó la cancha a la UC, le fue complicando a Colo Colo, cómo en esa lectura de momento del partido también el técnico Gustavo Quintero tal vez fue menos inteligente, hay una jugada que después del 2-0 que grafica mucho, que le pregunta a Pablo Solari, Pablo, ¿cómo estás? Y ese desgaste que ya sabemos, que ya lo tuvo en el primer, en su primer año en Colo Colo Solari, de no durar con el mismo ritmo los 90 minutos, es muy difícil que cualquier jugador dure con los 90 minutos de la misma forma, pero ahí lo que pudo hacer el director técnico justamente porque había un jugador incómodo, que no había usado nunca el puesto, de hecho lo confesó Poyet después del partido, que en el camarín le preguntó a Leiva si había jugado lateral izquierdo y este le respondió que no, pero le dijo que podía probarlo, no le fue a cargar la mano, había un jugador desgastado en ese sector, no hizo la modificación para meter presión desde ahí y utilizar esa falencia que tenía, de no conocer el puesto, sino que dejó venir Universidad Católica y en ese dejar venir no se encontró con las marcas, no se encontró con la experiencia, vamos a llegar a eso, a no tener el central de la experiencia para ordenar la saga, a tener un mediocampo nuevo que no que no pudo andar y cuando cuando hablamos de un central de experiencia porque todos los dardos apuntan y es muy cierto de que hay que ordenar a Falcón, pero en esta defensa muy joven también hay que ordenar a Roja y también hay que ordenar a Suazo y eso Colo Colo no tuvo y la Católica se vino encima y terminó ganando el partido. Exactamente. Aparte, Rodri, para sumar eso, para sumar a eso, un segundo, para sumar lo que está diciendo Edson, que de pronto la gente dice central de experiencia, experiencia que tenga que ver con los partidos jugados, con liderazgo para ordenar, no hay que asociar experiencia a un jugador de 35 años, no tiene necesariamente tener esa edad que pueda rendir, que tenga un liderazgo importante porque, de hecho, por lo menos yo estaba ahí en la cancha y se notaba la desesperación de Colo Colo. Cuando digo desde el 2 a 1 en adelante, ya Falcón empezó a salir de la zona, empezó a conducir mucho, a perder balones en esa salida porque empiezan a hacer cosas que no son lo que estaban haciendo antes del gol. Cuando el partido estaba controlado pareciera que cada uno tenía su tarea y función súper clara. Le convierte el gol San Pedro y se empieza a venir Católica y hay un nerviosismo. Y ahí es donde aparece los jugadores de experiencia o los jugadores con oficio que que uno dice sobre todo en esa línea defensiva donde a partir de ahí en cortez ya hay juventud o podríamos decir yo veo Colo Colo y me falta me falta ese liderazgo adentro. Esos esos jugadores que son entrenadores dentro del mismo once que son fundamentales para los técnicos y creo también que en la lectura, en la toma de decisiones dentro del partido, Poyet fue más que Quinteros ayer. Con el diario del lunes es súper fácil, pero insisto en las jugadas tácticas, en los movimientos, en modificar lo que está ocurriendo, leer y poder tomar una decisión para poder cambiar en pos de la productividad del equipo, me parece que Poyet demostró ayer su capacidad. La lectura previa también. Nico, dale, pasa el tiro. Dale, dale Nico. Dale Nico. Se nos pegó, parece. Se pegó, Nico. Lo que quería decir es que quería tomar una pausa. Ahí estoy. Ahí estoy, Nico. Ahí estoy, sí. Ya, no, pues lo que quería, no, lo que quería decir era reiterar, tema de jugar unos metros atrás y de bajar un cambio. Me gustó mucho en cuanto al despliegue Colo Colo antes del gol de Gil y creo que después, yo no sé si es psicológico, si hay una orden de Gustavo Quinteros de retroceder unos cuantos metros, pero permitió este retroceso de Colo Colo que Luciano web tuviera cinco, seis metros para maniobrar porque ya no estaban marcándolo encima, ya no iban en en sobre el jugador argentino de Universidad Católica y creo que esa fue otra de las claves del del desarrollo del partido final y además que tres de los cuatro goles, si no me equivoco, tres de los cuatro de de pelota parada, creo que también habla un poquito de un momento donde tiene que haber una tensión en el área y me parece que esa tensión Colo Colo no la sintió al punto de que Católica prácticamente remató en solitario en por ejemplo el caso de 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 San Pedro llega con mucha ventaja el cabezazo, el remate final de Gonzalo también es casi sin oposición, solamente la del arquero, entonces me llama la atención, esa media hora final, ¿qué pasó con Colo Colo en términos de la tensión, de 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 meterse en la en la intensidad que tenía el partido a esa hora? Me parece que Colo Colo no 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 estuvo en ese momento a la altura de lo que mostrado Universidad Católica, como si había estado los sesenta minutos anteriores, para mí es un enigma, ¿qué pasó en esos minutos? Yo creo que no solo los cambios de 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 Poyet, que ya fueron muy buenos y bastante alabados, pero creo que hubo algo más y eso lo puso Colo Colo. Sí, suma el remate de Marcelino Núñez, que completamente solo que termina provocando el córner que terminó un gol, pero también creo que es bueno detenerse, porque uno hace el análisis más bien de este segundo tiempo, en el primer tiempo de Colo Colo, que ahí es es donde hay una una mejora considerable respecto a lo que hizo el año pasado, que era un equipo que iba a aguantar que no le hagan un gol en su portería, y ayer es un equipo que va a proponer desde el primer minuto a marcar, también a ser directo a la hora de llegar al arco rival, de hecho el gol es una demostración muy importante de eso, es una pelota que recupera Jason Rojas, que hizo un muy buen primer tiempo, después le costó mucho. Se le quita el escano. El primer tiempo me encanta, se le quita el escano, y no solo eso, porque después desde el suelo, con la punta del pie, busca habilitar a Marcos Volado, porque ve que hay una posibilidad de carga. Esa lectura de ese momento muy importante, y Volado luego sale en velocidad, y aquí hay una virtud que tiene Volado, que siento que que estaba poco fino, que no estaba haciendo el gran gran partido, pero es una virtud que marca diferencia en muchas ocasiones, que es cuando le cometen infracciones y no se tira al suelo. Él ve que tiene la posibilidad y sigue, y para eso tiene potencia, porque logra aguantar esa marca. Sigue, sigue, y luego hay una lectura muy buena de Iván Morales, que ojo, creo que también tuvo una mejora en el primer tiempo, de ganar más mano a mano, de aguantar más la pelota, y en esa jugada en particular tiene dos movimientos muy buenos. Uno, que es aguantar la posición para no quedar nunca en offside, eso lo hace muy bien, y segundo, el control dirigido que hace con la pierna derecha, para finiquitar con la derecha ante la salida de Matías Dituro, que sabemos que es muy rápido de pie a la hora de achicar, y le remata cruzado, termina siendo un golazo, pero más allá de eso, Colo Colo presionó arriba, recuperó bien el balón, fue directo a la hora de llegar al arco, tuvo dos o tres pelotas detenidas también, que trabajó muy bien, creo que efectivamente se notó una mejora, tiene que mejorar en el global, tiene que mejorar en la lectura de momentos, pero es un Colo Colo muy distinto al que vimos de la que ha pasado. Totalmente, pero ¿cómo no lee Gustavo Quinteros? ¿Cómo analiza este, esta victoria inicial, y luego el momento de la debacle, y donde es superado por la Católica? ¿En qué momento está Colo Colo? Escuchamos, al técnico del cacique Gustavo Quinteros, acá en el partido. Yo creo que el partido, nos faltó aguantar el partido con la pelota, hicimos dos goles de diferencia, y le entregamos el balón al rival, yo creo que eso fue el error, nos falta experiencia en eso, es un equipo que tiene que aprender a mantener la posición, a defenderse con la pelota, no perderla tan fácil, y evitar también que ellos tenían mejor juego aéreo, o gente por ahí más preparada para, o más alta, o que tiene más características de ganar juego aéreo, entonces nos hicieron tres goles de cabeza, y eso es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Estar más sólidos en defender los centros y costados, es decir, un gol de córner, es decir, un gol de cabeza segundo palo dos veces, entonces creo que esa fue el análisis, ¿no? Nosotros, creo que el primer tiempo, 25, 30 minutos fueron muy buenos, así que eso nos da la posibilidad de ilusionarlos para lo que viene, ¿no? Fue una transición muy, muy difícil, complicada, de mucho aprendizaje para todos, donde conseguimos una seguidilla del partido de varios partidos sin perder, que nos permitió salir del descenso directo, y bueno, tuvimos que jugar un partido de desempate cuando estábamos ya salvados del descenso, pero bueno, por un tema, digamos, de doble tabla, de promedio, de etcétera, etcétera. Destaco que fue una transición muy enriquecedora en todo sentido, haber compartido esos momentos tan duros con los jugadores nos fortaleció, y no tengo dudas que el campeonato va a ser muy bueno para Colo Colo. Estamos esperando completar el plantel, o sea, llegada de estos dos jugadores que faltan, uno en defensa, otro en ataque, y con eso empezar a construir el equipo para afrontar la temporada, que tiene que ser muy bueno. La palabra de Gustavo Quintero, sacarla 92.9, dos cosas que seguramente Edson debe tener información para poder opinar. Antes de aquello, antes de hacer estas preguntas tan relevantes, quiero escuchar a Cristian Basaule. Sí, cortito, porque de pronto uno se queda con el análisis del buen primer tiempo de Colo Colo, y quizás el hincha dice, bueno, el partido dura 90 minutos, y se queda con el resultado final, pero me parece que lo que hizo en el primer tiempo también hay que valorarlo, porque desde mi perspectiva se sacó una mochila emocional súper importante, que lo había dicho Gustavo Quintero durante la semana, que fue muy dañino lo emocional, por lo tanto, cuando lo emocional es dañino, lo futbolístico está directamente relacionado. No es que ahora se acordaron de jugar y hace un mes o un mes y medio eran malos y ahora son buenos. No es así. El factor psicológico es fundamental y puede mermar o incrementar un rendimiento de un futbolista. Entonces me parece que eso, ese primer tiempo y un poquito más del segundo, hace ilusionar al equipo de Gustavo Quintero en que tiene oportunidad de mejora y que después es extenderlo, como dice él, sostener el partido, porque hasta el 2 a 0 le estaba ganando muy bien a un equipo que marca diferencias y que es el tricampeón del fútbol chileno. Yo te quería preguntar, son dos cosas. Primero, para mí, por lo menos, fue un gran partido de Mico Alborno. No jugó Mico Alborno, es cierto, no está listo. Jugó en su lugar Suazo, pero no me gustó el partido de Suazo. 16 posesiones perdidas, 19 pases errados y dos de los goles nacieron de la banda izquierda con un Tapia que aparecía por ahí con absoluta libertad para generar fútbol y fue superado ahí Suazo. No sé cómo habrá quedado en el análisis interno el liderazgo de Suazo, que encima fue el capitán. Y lo segundo, no es que estemos acá obviando el tema Falcón. Falcón se equivocó, cometió un hierro, va a estar de acuerdo al reglamento, dos a tres partidos fuera mínimo y los va a pagar en el torneo nacional, pero también yo creo que fue de los pocos que sintió que le dieran vuelta un todo a cero y demostró un exceso de carácter. La situación de Falcón, el tiempo que va a estar fuera Edson, obliga a que se cierre pronto en los próximos días lo de Formiliano. Sí, yo ayer pospartido me puse a hablar con gente de Peñarol, del club, del club mismo, y me decían, es un hecho. No, no, no se ha cerrado esto, pero yo hoy me atrevo a decir que de aquí a esta tarde se define lo de Formiliano y Formiliano va a ser jugador de Colo Colo, va a ser jugador de Colo Colo, mira, estoy con el teléfono en mano para para leer parte de la conversación. Acá es un hecho. Me dicen, se llevan un tremendo tipo. Pelea menos que el peluca de rentista. Mira, sin ver el partido ayer, porque no lo vieron, me lo advirtieron. Es bastante más lento, pero más ordenado. Lleva 131 partidos, fue bicampeón. Capitán cuando no estaban en cancha el Cebolla y Gargano. Hizo dieciséis goles, la mayoría de ellos en partidos importantes, clásicos, copas, y y apertura de la cuenta. En el último tiempo cometió algunos errores, pero no deja de ser fundamental de parte de lo que pasó en el equipo. Respecto a su condición física y continuidad, tuvo un periodo de tiempo a fines del dos mil diecinueve con algunas molestias musculares que lo sacaron de los partidos, pero hace tiempo no tiene nada de nada. Juega todos los partidos y acá se está jugando cada tres días. Me dicen que la gente lo quiere mucho y ya al final anecdótico me decían, la gente también lo valora porque juega con la camiseta adentro y zapatos negros. Un tipo de. Un clásico. Un clásico, sí, pero me hablan mucho del liderazgo de Formiliano y me dicen que él ya se está despidiendo de todo. Así que yo ya con con información y otra que fui recabando, me la juego que Formiliano es el próximo jugador de Colón. ¿Y Suazo? ¿Qué pasó con Suazo? ¿Quedó conforme Quintero? Yo creo que ese análisis no lo vamos a saber aún. Él confía mucho en él. No hizo un buen partido, no hizo un buen partido, se equivocó. Creo que Gonzalo Tapia lo complicó mucho. No hablamos tanto de él. ¿Qué jugadores Gonzalo Tapia? Ya lo demostró en la sub diecisiete, lo demostró en la sub veinte, lo está demostrando del primer equipo, de potencia, finiquita, bien, atrevido, y la elaboración, ojo, porque yo también creo que hubo errores compartidos, porque la elaboración siempre fue de la derecha, para dejar muy incómodos a los jugadores de la izquierda, por eso marcaba que en los goles fueron tres jugadores distintos los que les ganaron la espalda, pero pero sin duda es un mal partido, vamos a ver qué pasa con Mico Elbornoff, vamos a ver dónde lo utilice, vamos a ver cómo está físicamente, yo creo que esa va a ser la la respuesta para ver si puede estar en la cancha. Nico, tú pida por trago de Falcón, ¿No? Que va a estar por reglamento, gente que pide cuarenta fechas, no, no se puede, el reglamento habla de dos o tres, ¿No? Mira, yo creo que sí se puede, pero 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 merece una una recalificación de la jugada, porque hay una agresión inicial, que es la que se produce entre Falcón a Huerta, que uno puede decir, ya, bueno, fue un manotazo, lo que sea, pero después hay una nueva agresión, y después una tercera agresión, que es la que ejecuta en contra de Nacho Saavedra, son tres agresiones las de la de Falcón, entonces me parece que se puede quedar corto con tres fechas, porque la falta la realiza en tres oportunidades. Otra cosa, Falcón va a quedar en en capilla, o sea, cualquier otra suspensión o tarjeta roja en el campeonato ya va a ser de dos fechas para arriba, entonces ya Colo Colo necesita urgentemente un un saguero central de 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 sus de sus características. Lo otro, que no se nos olvide que que Falcón solo jugó una rueda en Colo Colo, y si bien tuvo buenos partidos, un gol un gol un gol importante en su minuto, fue culpable, ¿se acuerdan del penal contra O'Higgins? El penal del Pájaro Gutiérrez, un penal que fue que pudo haber condenado, que pudo haberle costado muy muy caro a Colo Colo, y también de esa expulsión contra Wander, el partido que también lo pierde Colo Colo, entonces si estamos hablando de que un jugador solo solo no lleva más de veinte partidos y ya lleva tres ocasiones donde donde su accionar perjudica al equipo, yo me entraría a preocupar, porque ya no es solo el desparpajo, ya no es solo el demostrar, ya no es solo el mira yo mojo más la camiseta, sino también un poquito de de autocontrol, de sentir el momento del partido, creo que estuvo bien la católica, en que nadie siguiera esta esta pelea que se inventó Falcón solo, y que incluso cuando 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 Falcón golpea a Zavedra, que es el tercero en en la discordia, cuando Falcón golpea a a Zavedra, a Zavedra le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué y en qué en qué dimensiones te estoy jugando? ¿Qué película te estás pasando? Y creo que eso es decidor de el rendimiento de de Falcón. No sé si será responsable la misma gente en haber elevado a la categoría de ídolo a este jugador, precisamente por este tipo de actitudes, pero me parece que hay algo que no está funcionando y que y que tiene que apretar esa tuerquita el técnico Quintero, porque si no, va a pasar un un campeonato de muchas expulsiones, de 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 mucha carencia para Colo Colo en ese sentido, y y y no es lo que necesita hoy Colo Colo. Se sobregiró, sin lugar a dudas, creo que fue extemporánea la reacción, no correspondía para el partido, es evidente, pero yo creo que también dentro de su lógica de juego y de entrega, que le dieran vuelta un 2-0, no estaban sus libretos, y por supuesto ahí no lo justifico, pero reaccionó de una manera irresponsable, porque compromete a Colo Colo para el inicio del torneo, ante un tremendo rival, Colo Colo parte jugando con Unión Calera, y por supuesto que presiona al cuadro Albo para traer rápidamente un central como Formiliano, que seguramente lo va a ordenar. Muchachos, son las siete y treinta y siete, nos pasamos un poquito.